Solo quiero hablarte, contarte una vez más, quiero sacarte No seguiré si es así, quitaste todo de mí, ya quieres todo de mí Pero es tarde, muy tarde, solo para ti Y ahora no sé qué decir, todo lo hice por ti Ningún cambio fue fácil pa' mí Y ahora sé que no será nada fácil seguir Nada fácil seguir sin tu amor, baby Ahora quiero saber por qué tú estás aquí Solamente dime por qué no es tan difícil saberlo Y yo sé que me extrañas, pero no lo dirás Sé que no es fácil para alguien tirar atrás Y aunque lo hagas, no te dará otra vez más Ninguna otra chance más Lo perdiste y ahora bye Ja, ja, maquilla Ja, ja, maquilla Gracias por ver el video.